un caso estremecedor y viral el que ocurrió en la edición de los oscars del 2022 organizada por la academia de artes y la ciencia cinematográfica que honra a las mejores películas en este caso el humorista Chris Rock al parecer se pasó de contento hizo un humor más allá de lo normal cuando dijo que Pinkett Seed la actual esposa de Will Smith podría actuar en la secuela de G.I. Jane comentario que no sentó bien a Smith ya que la cabeza raspada de la actriz y cantante no es una decisión estética sino que sufre de alopecia al volver a su asiento Will Smith gritó que mantenga el nombre de su esposa fuera de su boca muchos dicen que esto es un montaje pero nos vamos dando cuenta luego de que puede ser que no porque luego del caso se vio como intentaban calmar a Smith en la misma ceremonia de ser real es un caso lamentable es algo inusual que nunca se había visto ojalá y este caso de Will Smith y Chris Rock se arregle pronto Will Smith ganó el Oscar como mejor actor por la película King Richard y se disculpó por la acción pero que él protege a su familia mientras tanto tú qué opinas esto es montaje o es real déjanos tus comentarios y al final te dejamos un vídeo que nos muestra los grandes bofetones en el género urbano así que haz clic en el próximo cuadro y disfrútalo y si no te aparece el cuadro pues fácil el link está en la descripción de este vídeo no